Una demanda ha sido presentada en contra de Casa Anunciación, un albergue que por más de 46 años ha sido el refugio de migrantes sin hogar en la ciudad de El Paso, Texas. Casa Anunciación está involucrada en violaciones legales, tales como facilitar la entrada ilegal a Estados Unidos, albergar a extranjeros, contrabando de personas y operar una casa de seguridad. La demanda busca revocar los permisos para el funcionamiento del albergue. Me sorprende profundamente el lenguaje que el procurador está usando, las palabras que está usando para querer caracterizar lo que es la Casa Anunciación. Es muy, muy, muy preocupante. Las palabras de Ken Paxton solamente son palabras. En la Corte requiere prueba. Paxton también ha solicitado el acceso a los documentos de las personas que han pasado por dicho albergue. y que actualmente se encuentran guardados en sus sistemas. El pedido de parte del Procurador General del Estado de Texas no es algo que hemos rehusado, sino lo que hemos dicho es, no vamos a entregar documentos así nomás, sino queremos ir con un juez que aclare bajo la Constitución que estamos requeridos en tener que entregar. Casa Anunciación continúa operando a la espera de que les notifiquen si deben adoptar cambio alguno. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.